Esa no... Primeros años de mi vida Inocente blanca palomita De mi recreo no me olvido Una moneda dentro del bolsillo Chorro, pancito, mis y bola Saboreando pepa de mojola Chorro, pancito, mis y bola Saboreando pepa de mojola Y una chachadita Nadie se libra de la chachada Y recogerse pata pila Sin cuaderno, libro, ni mochila Y recogerse pata pila Sin cuaderno, libro, ni mochila ¡Ay! Como recuerdo a mi escuelita, aquel cocacho cuando no atendía La salvadora campanilla, mi bandido tanta caloncilla La salvadora campanilla, mi bandido tanta caloncilla Adiós le digo a mi escuelita, tengo partido mi corazoncito Ella me dice está conmigo, tu inolvidable sonrisa de niño Ella me dice está conmigo, tu inolvidable sonrisa de niño Y una chachadita, nadie se libra de la chachadad Y recogerse pata a pila, sin cuaderno, libro ni mochila Y recogerse pata a pila, sin cuaderno, libro ni mochila Adiós le digo a mi escuelita, tengo partido mi corazoncito Ella me dice está conmigo, tu inolvidable sonrisa de niño Ella me dice está conmigo, tu inolvidable sonrisa de niño Ella me dice está conmigo, tu inolvidable sonrisa de niño Ella me dice está conmigo, tu inolvidable sonrisa de niño